Décimo tercer concurso de patentes y modelos de utilidad de Asturias. Edificio solar de baja entalpía, presentado por San Falpí en Janieri. Hemos creado el primer edificio solar que funciona sin sol. Eso es posible porque hemos sido capaces de calefactar el edificio con agua fría y, al mismo tiempo, la fachada la hemos convertido en un captador energético que capta energía suficiente incluso en días nublados o de lluvia. Ofrecemos a nuestros clientes una nueva forma de vida sin emisiones de CO2, con todo el confort y, sobre todo, sin ningún gasto energético, sin facturas. Y aspiramos a modularizar nuestro concepto de manera que podamos fabricar módulos aquí en Asturias para venderlos por toda Europa. Patinete eléctrico multifunción, presentado por David de la Vega Morales. El Smoover es un nuevo concepto de vehículo unipersonal totalmente portátil. Se trata de un scooter o patinete que se convierte en un maletín o mochila con autorrecarga solar inductiva, controles de seguimiento, sensores de proximidad y conducción autónoma. Nosotros aportamos plataformas para poner los pies en paralelo, aportando seguridad y estabilidad. La idea es poner en marcha una empresa para comercializar esto en un futuro. Estamos en la fase de desarrollo, pero queremos ampliar todo esto. La tecnología consiste en baterías intercambiables para coches eléctricos que se instalan temporalmente los vehículos cuando se necesita capacidad adicional. Se contemplan dos vías de explotación de la tecnología. Por un lado, la licencia del uso de compartimentos y sistemas de control de baterías en vehículos a los fabricantes de coches. Por otro, ofrecer directamente a los usuarios servicios de alquiler y recarga de baterías en una red de estaciones de intercambio de baterías. Funda de dispositivo móvil y software para medir, comunicar y almacenar las constantes vitales. Presentado por i4life, innovación y desarrollo. Es un pulsosímetro que va alojado en el móvil y que permite la conexión del usuario, el paciente de EPOC en general, con su médico para seguir a distancia su estado de salud. Las principales ventajas de nuestro pulsosímetro es, la primera, es la estética. Tiene una estética muy atractiva. Además, tiene inteligencia artificial que permite, de los datos que va recogiendo, generar informes de alto valor añadido que le son sumamente interesantes a los médicos. Empezamos con el pulsosímetro y vamos a continuar con medición de glucosa, de ácido úrico y de colesterol en un mismo dispositivo. Bolsa de mano plegable con guías de pliegue. Presentado por Vega, industria bolsera. Esta bolsa la fabricamos partiendo de bobina, la rotulamos en un solo golpe de impresión, también la truquelamos automáticamente y da lugar a una bolsa muy resistente, original y económica. Estamos vendiéndola en todo el territorio nacional y queremos venderla también en Francia. Almacenamiento de energía por fluidos densos. Presentado por Magellan & Barents. Es un sistema para almacenar energía mediante bombeo que utiliza fluidos densos y permite una gran libertad para ubicar los distintos componentes. Nosotros acumularíamos energía del viento nocturno o del sol de mediodía para que se pueda adaptar totalmente a la necesidad de la red. Este sistema lo que tiene es que es económico, utiliza componentes inertes, todo es reciclable y es barato. Vehículo eléctrico equipado con sistema de batería modular extraíble parcialmente para uso dual. Presentado por Pedro Manuel del Rosalcima de Villa. Esta tecnología consiste en un diseño integral del vehículo eléctrico de manera que el concepto de la batería se diseña de una manera modular y además parcialmente extraíble. De forma que simultáneamente el vehículo pueda tener en su interior la mitad de la batería y la otra mitad extraída, tú la puedas alojar en tu vivienda como elemento de almacenamiento energético para tu instalación de autoconsumo o de paneles fotovoltaicos. Protector con sistema de fácil colocación para cascos de animales. Presentado por Horsolution. Sus principales características técnicas permiten una colocación sencilla y rápida y aseguran la posterior retención del casco en su interior. Su diseño en forma de bota es de fácil y rápida colocación y protege las pezuñas del animal de la abrasión del terreno de forma natural y sin dispositivos invasivos que lo perjudiquen.